Hola hermanos de YouTube, hoy hablaremos sobre la familia más poderosa del mundo. Conocemos a familias muy poderosas como los Rothschild y los Rockefeller, sin embargo existe una familia mucho más poderosa y de la cual se dice que son los verdaderos amos del mundo. Esta familia tan poderosa que desciende de uno de los linajes más antiguos de toda Europa y de un político general llamado Quintus Fabius Maximus, a su vez este general procedía de una de las 30 familias de Patricios de Roma, los cuales eran la máxima autoridad y que incluso estaban por encima del poder del emperador. Hablamos de la familia Massimo, esta familia es la verdadera dueña de la empresa y megacorporación religiosa conocida como el Vaticano, una institución que tiene un poder y riqueza infinita que va más allá de nuestra imaginación. Los miembros de la familia son el príncipe Carlo Massimo, el príncipe Fabricio Massimo Brancasio, el príncipe Giacomo Massimo Brancasio y el príncipe Stefano Massimo, además del príncipe Felipo Massimo. A esta familia también se le conoce como la familia del Sindicato Mundial del Crimen, ya que además de ser los dueños de la mafia Cosa Nostra, están involucrados en crímenes y delitos oscuros como lavado de dinero, financiación de tráfico de drogas, tráfico de personas, extorsiones y asesinatos. Sin duda esta familia es la más oscura que pueda existir, una familia de la cual se conoce muy poco y que hasta ahora apenas un par de años fue descubierta y evidenciada saliendo así del anonimato en el que se movía. Lo peor de todo es que la humanidad ignora y sigue creyendo que las personas que nos controlan son buenas, pero yo te pregunto ¿en qué manos estamos?